La verdad es que no tengo nada visto para la siguiente temporada, estamos enfocadas en terminar esta lo mejor que se pueda, que es el tercer lugar ahora, nos queremos subir al podido como de lugar. Y ya después de eso ir analizando los pros y los contras, yo en Chile también tengo una carrera que terminar, entonces los pros y los contras y también el extranjero en otros lugares. Dentro de tus metas personales, lo que es el voley, me comentabas que esta es la segunda vez que estás jugando en la Liga Peruana, ¿cómo ves a la Liga Peruana respecto al año anterior con este? ¿Crees que había una evolución? Totalmente, yo creo que este año los equipos supieron reforzarse mejor, trajeron extranjeras también de calidad en todos los equipos, supieron poner en apuro en todos los partidos y la veo creciendo, la veo con buen nivel. Personalmente, Karen, ¿cómo crees tú que has mejorado tu nivel? ¿Crees que todavía te falta más o te sientes contenta con lo que has dado hoy por hoy? Yo siento que claramente me falta mucho por mejorar, vine a aprender, he aprendido bastante, he mejorado mucho y sí me voy con un bichito como quiero seguir dando, me hubiese gustado poder participar más tiempo en la cancha, pero mis compañeras dieron todo y jugaron increíble, así que no hay nada que reprochar. Si se te ofreciera la oportunidad para la siguiente temporada, seguir jugando acá en Perú, ya sean regatas o en otro equipo, ¿te gustaría nuevamente estar aquí? La verdad es que, como dije anteriormente, no me cierra nada, tengo que ver los pros y los contras ya llegando a mi país para terminar mi carrera, pero no me cierra nada y estoy agradecida siempre de que me quieran considerar en algún equipo. Y por último, ¿qué puede rescatar de regatas que hasta hoy lo ha dado todo por el todo y supongo que lo va a seguir dando para conseguir el podio, como tú dices? Yo creo que lo que hemos hecho es omitir las críticas, se ha criticado mucho, se ha tratado muy mal a cada una de las jugadoras y como equipo hemos sabido salir adelante, hemos tenido varios dramas con el tema de las críticas, de los comentarios negativos, despectivos, tanto en el físico como psicológico, que hacen un daño, que la gente no se da cuenta que eso hace daño y como equipo lo hemos sabido sacar adelante, que sepan que si se meten con una, se meten con todas, regatas es una familia y nos vamos a defender hasta el último minuto, así les moleste o no. Listo, Karen, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que están viendo.